hola buenas yo soy hpatrick te voy a enseñar cómo hacer misión afk no todas vamos a hacer lo que es recuperar los datos y evacuar refugio el nivel no importa vamos a meternos en una misión de nivel alto yo voy a ponerme en privado pero sí o sí tenemos que buscar una zona que sea en tropical por ejemplo esta sería una zona tropical esta que está aquí debajo también y por acá tenemos otra por aquí tenemos un evacua espero eliminar los zombi cuando caiga y también depende donde nos quede a meternos yo me voy a meter con ninja por acá no vamos a poner trampa tampoco voy a no cabe duda que es un estúpido a verificar que todo esté bien voy a ponerme un lanzador antes de llegar a la base porque si no pues vamos a estar un poco jodido creo que ya no me deja ponerme pero bueno luego vamos a equiparnos un lanzar desatomizador yo me lanzo una vez aquí tenemos que ser súper rápido porque está grabando una vez acá tenemos una vez y aquí lleguemos vamos a ser súper rápido a dónde está esto está por aquí yo me voy a equipar este desatomizador aquí donde está este car me lo voy a poner y esto una buena posición porque aquí podemos ahí en esta posición es súper mala pero le voy a enseñar cómo aquí voy a tener que utilizar trampas claro pero bueno vamos a ver que cómo nos va nosotros pero como el respawn está aquí debajo no no será tan difícil vamos a matar los zombies cuánto nos falta 16 ok ok una vez aquí vamos a intentar tapar esto pero está difícil taparlo porque aquí no me deja poner lo que es el piso este pero todo esto que está por acá lo vamos a tapar por aquí como pueden ver los zombies no pueden subir no pueden subir no pueden así que simplemente vamos a tapar estos dos lugares serían no de estas formas perdón a este le vamos a hacer así una pared así creo que así ya es todo pueden ver no pueden pasar pero aquí queda 100% creo que hay otro lugar que los zombies y puede subir vamos a ver si esto está mal siempre lo hago mal que no es necesario poner una pared creo yo esta lo dejamos acá así voy a quitar el sonido a esto porque por aquí no pueden subir solo lo vamos a traer por esta parte como pueden ver los zombies sale en el respawn que está aquí detrás yo lo voy a dejar con madera es un poco difícil ya que tocó aquí si hubiese tocado un poquito más acá para fabricar unas cuantas balas de esta que me falta realmente voy a cambiar voy a cambiar a metal puedo encerrarle por aquí o hacerle algo para que suban por aquí va a salir un respawn después podemos tapar porque van a ver brujitas que van a lanzar y también lo que son takers que van a lanzar zombies aquí voy a poner una aquí voy a taparle esto lo voy a hacer una construcción normal que vengan por acá porque es un poco difícil no es tan fácil como tocó en esta parte voy a tratar de hacer el vídeo aquí no voy a molestar mucho pueden ver esto que están haciendo esto es lo que van a hacer los demás zombies pero ok aquí yo le voy a poner una trampa de uno de dos de recarga creo que dos de recarga estaría dos de impacto y dos de recarga a mejorar un poquito no tengo no tengo metal voy a destruir esto de una vez una piedra aquí simplemente como vamos a hacer esto estarán pensando yo le voy a poner neumáticos aquí lo voy a estar enviando hacia atrás todo el rato o sea los neumáticos lo voy a poner sin daño claro esto igual lo van a destruir así que es el plan era que fuera sin trampa pero como tocó este lado pero bueno difícil voy a ver si tengo los neumáticos que no le haga daño como pueden ver aquí dos de recarga vida útil también la vida útil cuando supe tiene que poner la trampa de neumático de esta forma claro aquí voy a poner esta y aquí voy a poner de sonido esta no sé por qué faltan persa lo que no quiero es eliminar zombies claro también podemos quitar esta pared forma pero bueno no la voy a dejar también vamos a tapar aquí aquí porque si no esta trampa puede que el impulso y así pues es que voy a conseguir ahora aquí también voy a tratar un full vida útil como pueden ver estoy en solitario en un asiento y como también pueden ver pueden ver están todos los voy a poner así porque es que salen unos quería hacerlo de otra manera pero gente ya me entendieron cómo cómo hacer este en afk sin construir que simplemente tapándole todos los hispanos los zombies se quedan locos por todo el mapa andando puede que algún smasher pase normal si salen pero si no matamos pues bueno como he puesto trampas de esta de neumático sino que llegará a matar voy a matar a esto porque no quiero que la vida útil de las trampas m pero de esta forma claro te vas a ahorrar creo que ahí estamos bien vamos a edificar esto por aquí lo voy a mejorar sólo por mejorarlo pero sé que por aquí no hay son temas los voy a dejar así si vienen pues pierdo la misión y no subir este vídeo si subo este vídeo es porque me ha quedado bien pero que esto funciona nos vemos cuando comienza esto en 2000 nos queda un minuto para comenzar esta cosa si no funciona gente pues estaré triste por los materiales que he gastado como pueden ver que creo que me entendieron lo que quise decir con esta construcción si hubiese tocado esto por ejemplo no sé aquí porque difícil también hay más más biomas con lo que esto sale en otras posiciones donde los zombies no pueden subir que si le tapas uno o dos o dos rampas de éstas pues si la misión se hace sola sin tener que poner esa construcción que he puesto yo aquí detrás la tuve que poner claro para no tener misión y si pierdo pues ya pero también si quieren los zombies venir por acá y romper pues estamos también pero esperemos que vaya bien porque cuando estoy haciendo directo no me va tan bien pero bueno ya esto va a comenzar vamos a ver si van a destruir por acá porque es lo que no quiero es que destruyan acá como pueden ver tienen por aquí está súper bien eso está bloqueado y me falta mirar acá si está mira el smasher ahí salió un smasher lo vamos a dejar tranquilo porque se va a dar una vuelta bien larga lo voy a matar aquí delante con por ahí están peleando por acá quiero ver si esto funciona esta construcción está matando el lo que no quiero es que destruyan esto porque hay cierta voy a poner una trampa que se vaya a regenerar aquí ha llegado un smasher claro que lo va a destruir no sé cómo ha subido y hay otro dios pero los zombies no están llegando claro por la trampa lo que con otra arma vamos a ver vamos a ver los zombies son muy de nivel alto pero no está mal la misión ya quedan cosas de alto un smasher tres minutos no todo esto está bloqueado sólo vienen por un solo camino espero que me hayan entendido súper tiempo está súper fácil hacer esta vez creo que el título será la misión más hacer la misión más fácil de nivel 160 si le pongo a fk pues se jode todo si le pongo a fk porque a fk no está porque tuve que construir si hubiera encontrado esto como le dije antes porque si está en otro lugar lo que es el refugio es aquí está el jefe el jefe no sé si el jefe llegará a hacerlo un poquito no creo que se hayan gastado las trampas ok pues gente así es que se pasa esta misión 160 de solitario claro estoy solitario no pero claro tengo un poco de experiencia ya lo saben pues bueno para la gente que quiera hacer misiones y ganar cosas ahora mismo está aquí aquí estamos hoy hoy estamos 31 de marzo está la misión activa ya luego la quitarán pero hay más misiones para el refugio por ejemplo pueden ver no le han hecho daño a lo que es que así que ya tienen un método nuevo para hacer misiones más fáciles para farmear en misiones así que vamos a pasar sin que le hagan daño al refugio y espero que te haya gustado este vídeo es un vídeo muy la verdad que te va a ayudar bastante a ver la red la recompensa que nos van a dar pueden ver aquí en combate no hice tanto también con tuve que construir poner trampa de la vida hoy están dando gotas de lluvia con misiones 160 casi casi en afk aquí es gotas de lluvia vamos a ver no les queda mucho pero y también no sé por qué dio poco xp de supervivir creo que me faltaba completar una misión 140 por eso me están dando estas cosas claro voy a elegir el legendario en batalla por completar las mismas oro esta creo que fue una misión diaria claro la misión normal por completar la misión yo soy ocho pedro nos vemos en la próxima por aquí le voy a poner la misión otra vez la que hemos completado para que vean que sí adiós y y y y y y ¡Suscríbete al canal!